Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mil, mil disculpas por la demora. Estoy haciendo honor a lo que dicen los bolivianos, demora. Gracias por estar aquí nuevamente. Hola primita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Bueno, hoy día yo no iba a entrar a hacerles un live, pero ¿qué no mejor que estar festejando con todos ustedes? Esta celebración tan grande para mí, como es de Nakey, Detallitos Dulces, ¿no? Somos más de 3,000 me gusta que tienen a mi página. Yo eternamente agradecida con todos ustedes por apoyarme, ¿no? En esta ocasión, por esta celebración, voy a enseñarles a hacer una torta de chocolate con un forrado de brigadeiro, ¿no? ¿Cómo estás, señora Jacqueline? Buenas noches, saludos hasta Roma. Gracias por estar aquí nuevamente, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todas. Infinitamente gracias, gracias. Señora Carmen Quiroz, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes para ustedes en Italia, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal, Anita? Ya te encuentras mejor. Espero que ya estés mucho mejor de salud. Vamos a esperar, mis queridas, un ratito para que puedan ingresar las mamitas aquí y podamos nosotros dar inicio. Señora Flor, ¿cómo está? Buenas noches. Inicio nuevamente a una enseñanza más para todas ustedes en agradecimiento por ser ya tres mil, más de tres mil. Realmente estoy muy agradecida, ¿no? Que a este apoyo a mi grupo de Nakey. Gracias. Muchas gracias, señora Flor. Igualmente para usted le deseo muchos éxitos, ¿no? Qué bien. Qué bien me alegra, Anita, que ya estés mejor. Cuídate, cuida tu salud, que es lo primordial, ¿verdad? No. Pero con ver y aprender ya lo podrás hacer cuando ya estés mejor. Señora Beatriz, ¿qué tal? Buenos días para Bolivia. Un gran saludo desde Japón para ustedes. Hola, ¿qué tal? Tina, ¿todo bien? Lograste hacer tu tortita de almendra. Quedé intrigada si pudiste hacerla o no pudiste hacerlo, ¿no? Como ayer les expliqué, pasando un poquito al tema de lo que ayer el hay. Muchas gracias, señora Beatriz, de la enseñanza de ayer de la torta de almendra, ¿no? Algunas me escribieron y me llamaron para preguntarme sobre la almendra. Aquí hay las almendras, ¿verdad? No es como la de mi país, es muy distinta. Pero de todas maneras, esas almendras ustedes las compran en cruda y las en la batidora, en la licuadora, perdón, en la licuadora, ustedes la licúan hasta que ella quede harina. De esa manera ustedes obtienen la harina de almendra, ¿no? Cuando usted guste, señora Flor, yo encantadísima de compartir con ustedes e intercambiar ideas. Muy pronto estaremos intercambiando ideas, intercambiando conocimientos. Es uno de los proyectos que también tengo, ¿no? Con las personas que les gusta hacer lo que es repostería, ¿no? Entonces va a ser un grato honor poder compartir. Gracias, señora Flor. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos mucho conocimiento que queremos dar a conocer a las personas, ¿no? Solamente que no nos atrevemos a hacerlo, pero vamos a compartir. Vamos a compartir mientras lo que se pueda y podamos ayudar a las demás mamás encantadas, ¿no? Hola, primitos, Gersan, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente. Voy a esperar un poquito más para que puedan entrar, ¿no? Y podamos empezar. De igual manera, señora Flor, yo igual no tenía el coraje, ¿no? De enfrentarme a una cámara y poder conversar, ¿no? Pero es difícil, es la verdad que es difícil, pero no es imposible, ¿no? No es imposible, pero ya. Aquí yo estoy para, atreviéndome, aprendiendo día a día, porque esto de la tecnología también algunas cosas no va conmigo. Estoy aprendiendo a cómo grabar. Mis primeros en videos en YouTube son un desastre realmente, ¿no? Porque no sé cómo, aún todavía no sé cómo editarlos, pero ya voy a ir aprendiendo, ¿no? Claro que sí, señora Jacqueline. Patricia de Roca, ¿cómo está? Buenas noches. No me logra escuchar, ¿no escucha bien, señora Jacqueline? ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Ustedes? ¿Es la conexión? No sé. ¿Logran verme? Ah, ya. Sí se escucha. Ok. ¿No? Hola, Raquelita, ¿qué tal? Buenas noches. Andrew, buenas noches. Qué gusto nuevamente que estén aquí conmigo, ¿no? Ok, gracias. Vamos a esperar que seamos 15, por lo menos 15, mami, para que podamos empezar y para no estar repitiendo como el día de ayer, ¿no? Estar repitiendo la receta constantemente, ¿no? Como les vuelvo a repetir, vamos a hacer una torta de chocolate. Le habían prometido a una seguidora mía hacer la torta marmolada, pero la torta marmolada la voy a dejar para la próxima semana, igual las voy a hacer para que puedan aprender. Y... pero en esta ocasión voy a hacer una torta de chocolate con un forrado de brigadeiro. O algunas la conocen como algo como el foch, ¿no? Forrado de foch. Raquelita, ¿qué tal? ¿Qué tal por España? Mucho calor, mucho frío, lluvia, ¿cómo están por allá? Bien. Gracias a las que han entrado hasta este momento, ¿no? Ya somos más de 18 mami. Qué bien, muchas gracias. Nuevamente les agradezco. Les agradezco por compartir y por estar aquí conmigo. Compartan para que puedan ingresar más mami y podamos... y puedan aprender algo más. Hola primita, Paulita, ¿qué tal? Buenos días para ti en Santa Cruz, Bolivia. Gracias por estar aquí, ¿no? Escuchándome. Hola Susi, ¿qué tal Susi? Bueno, buenas tardes en España, creo, o buenos días, aún no lo sé. Eh... Susi, en esta oportunidad vas a aprender a hacer una torta de chocolate forrada con brigadeiro. La torta marmolada la vamos a dejar para la próxima semana. Señora Laura Taquesaco, buenas noches, saludos. Ah, ¿qué tal mi vecina? Gracias. Eduardo, ¿qué tal compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás por Bolivia? Y mi amada River Alta, saludos. Saludos para todos. Bien, entonces primero voy a... vamos a empezar. Eh... les voy a enseñar cómo hacerlo el brigadeiro. Mientras esto va enfriando, vamos a preparar luego la masa de la torta. Vamos a meter al horno. Eh... este la iba a ser un poco largo. Las que gusten, acompáñame hasta el final. Yo muy agradecida, ¿no? Eh... va a ser un poquito largo, como les digo, porque vamos a aprender a hacer el brigadeiro. Vamos a aprender a hacer la masa de la torta de chocolate, vamos a hacerla la cocción. Salida de la cocción, vamos a hacer el bañado de la torta. Las mamás que me acompañen hasta el final, va a ser un... voy a hacer un sorteo para todas aquellas que me acompañen hasta el final. Entonces, quédense, porque las voy voy a... voy a premiar esta torta, ¿no? Esta torta hoy se va con alguien de ustedes, ¿no? Entonces, como les digo, el próximo mes es aniversario de Esdenakey, detallitos dulces. ¿Cómo inició detallitos... que quiero hablarle un poco sobre cómo inicié esta... esta persona, cómo inició como detallitos... Antes me llamaba detallitos evento en Bolivia, ¿no? Pero ahora ya soy Esdenakey, detallitos dulces. Eh... yo inicié por la iniciativa y gratitud de mi amada familia, ¿no? Siempre gusté de hacer esto, lo había hecho también ya profesionalmente, pero nunca me atreví a hacerlo para laborar. Eh... inició para la celebración de los 80 años de mi amado papá, que en paz descanse, que ya está en los cielos. Entonces, desde aquel entonces, yo inicié como empresa, ¿no? Haciéndole sus cositas para su aniversario. Todo fue sorpresa, ¿no? Y todos se sorprendieron y gustaron de todo. Hola, Saori, ¿qué tal? Hola, Eiko. Buenas noches. Gracias por estar aquí presente, ¿no? Entonces, desde aquellos... desde aquellos años yo estoy... eh... aquí llevando y haciendo conocimientos día a día, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de aprender el día a día, pasar cursos con quienes las maestras que dicten, aprovechen y háganlo. Porque en esta rama nunca dejamos de aprender. Sandrita, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Entonces, nos vamos a ir para que yo les pueda... Jean Carlita, ¿qué tal? Buenas noches. Para que yo les pueda enseñar cómo hacer entonces el bañado de brigadeiro. En esta ocasión es la cocina. vamos a necesitar aquí... ¿pueden... logran ver, señora Charo? ¿Qué tal? Buenas noches. Señor... hola, Carmencita. ¿Qué tal, prima? Buenas... buenos días para ti en Bolivia. Bien. Entonces... Ivana... eh... Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a necesitar aquí... una lata de leche condensada. Una lata de leche condensada. También vamos a necesitar... 100 gramos de cocoa. 100 gramos de cocoa. Esto es a elección de ustedes. Si ustedes la quieren hacer con cocoa amarga, lo pueden hacer o simplemente con cocoa y leche, ¿no? Entonces, ahí. Encendemos el fuego. El fuego tiene que estar... en eh... temperatura media, ¿no? No tan fuerte. Y una cuchara de mantequilla. Una cuchara de mantequilla. Vamos a ir integrando. Esto ustedes no tienen que dejar de batir. Tienen que batir constantemente. ¿No? Porque si ustedes dejan de batir, eso se pega en el fondo y se nos hace duro, ¿no? Buenas noches, señora Elisa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yáscara? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿qué estamos aquí? ¿Qué ingredientes estamos utilizando? Una lata de leche condensada. 100 gramos de cocoa. Y una cuchara de mantequilla. Aquí ya no es necesario colocar más azúcar porque el azúcar va más que suficiente lo que tiene la leche condensada, ¿no? Entonces, mamita, las que se queden hasta el final, no se olviden que hoy día va a haber un sorteo. Entonces, la torta que hicimos el día de ayer, la torta de almendra, ya está en mi canal de YouTube con Esdenita Cake, panes y pasteles. Las invito a que puedan apoyarme en este canal para yo también poder hacer en vivo y poder enseñarles e interactuar con todas ustedes. Señora Charito, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, de Cotoca, ¿qué tal, mi Santa Cruz? Primero yo lo que coloqué acá, todos los ingredientes se integran. Es uno solo, entonces, ¿qué coloqué aquí? Yo coloqué la leche condensada, coloqué la cocoa y he colocado una cuchara colmada de mantequilla. La mantequilla de su preferencia. Hola, Yovanka, ¿qué tal? Buenas. ¿Estás por Riberarta o por La Paz, amiga? Marisita, ¿qué tal? Buenas. Saludos hasta Santa Cruz, Bolivia. Buenos días para ustedes. Estoy preparando un brigadeiro a lo que vamos a forrar nuestra torta de chocolate. ¿Logran ver? ¿Logran ver? Buenas. como pueden ver ustedes no pueden dejar de batir esta preparación porque si ustedes dejan de batir se pega en los bordes y se hace grumo y eso es lo que tenemos que evitar señora Norma buenas noches, bienvenida que tal señora Lilian Giga, buenas noches, bienvenida estamos preparando un brigadeiro para el forrado de la torta que vamos a realizar una torta de chocolate bien esto ya está como yo sé que ya está mi brigadeiro mi brigadeiro ya está porque él no se pega cuando yo separo ella no se vuelve y no se une con lo otro entonces aquí esto apago mi fogón bien y ya está listo y ahí lo dejamos ok bien van a sentir un poquito de movimiento porque voy a bajar acá qué tal Adriana, buenas noches Rosendi, qué tal, buenas noches disculpen que se esté moviendo la cámara así es que ahora la necesito harto el tripoide perfecto y y y y y Ahora nos vamos para la preparación de nuestra torta de chocolate. ¡Gracias por ver el video! Como ya saben, antes de iniciar, ustedes preparan su horno cuando van a empezar a hacer sus tortas. ¿Qué tal Verónica? ¡Buenas noches! Ok. ¿Me logran ver? ¿Pueden ver los ingredientes? Entonces, en esta ocasión, ¿qué vamos a necesitar para nuestra torta de chocolate? ¿Qué tal Verónica? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En esta ocasión, para la torta de chocolate, nosotros vamos a necesitar 6 huevos. En esta ocasión, yo estoy colocando 6 huevos, porque los huevos que lamentablemente compro mi esposo y dieron pequeños, ¿no? Entonces, si son los grandes, simplemente 5, ¿no? Yo voy a hacer la mitad de mi receta. No voy a hacer una receta completa, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer la mitad. Le voy a dar la receta de... la mitad de una receta. Aquí son... si fuese una receta, serían 10 huevos, ¿ya? Hola, Jadielita. Buenos días para ti en Bolivia. Gracias por estar aquí, ¿ya? Necesitamos aquí una y media taza de harina. Una y media taza de harina a todo uso. Necesitamos también media taza de cocoa. No se olviden, yo estoy haciendo media receta. Media taza de cocoa. Necesitamos aquí, en esta ocasión van a necesitar, para una receta, 5 cucharas de polvo para hornear. Yo estoy utilizando 2 y media cuchara de polvo para hornear. Necesito una taza de leche. Casi una taza de leche. Una y media taza de azúcar. Una y media taza de azúcar. Azúcar blanca. Media taza de aceite. Media taza de aceite. Acá yo tengo colorante caramelo. La verdad que no sé si aquí en Japón habrá, pero las personas que hacen chocolate, la torta que ven ustedes, bien negrita, es porque tiene colorante caramelo. Yo acá le he integrado vainilla. Entonces, colorante caramelo y vainilla. Una cuchara, una cuchara. Una cuchara de colorante caramelo y una cuchara de vainilla. También necesito bicarbonato. Necesito bicarbonato. Bien. ¿Quieren que les repita la receta? Aquí vamos a necesitar. Entonces no se olviden que son... yo estoy haciendo media receta. Les voy a dictar lo que equivale a media receta. Cinco huevos. Una taza y media de azúcar. Una taza y media de azúcar. Una taza y media de harina todo uso. Aquí necesito media taza de cocoa. Media taza de cocoa. Dos y media cuchara de polvo para hornear. Una pizca de bicarbonato. Una pizca de bicarbonato. Y casi una taza de leche. Una cuchara de vainilla. Y una cuchara de colorante caramelo. Eso es lo que necesitamos para esta torta de chocolate. Jimena, ¿qué tal? Buenas. Saludos hasta Taiwán. ¿Qué tal, Jimena Murrio? Mucho gusto. Saludos a Adelita. Saludos. Señor Yoni Takasaki. Qué gusto que esté aquí presente. Bienvenido. Gracias por estar aquí en este live. Bien, entonces vamos a empezar. En esta ocasión, como pueden ver, yo no estoy utilizando mantequilla. Aquí utilizo aceite. Aceite vegetal. El que ustedes deseen. Entonces, voy a colocar los huevos. Todos los huevos. En esta ocasión yo coloco todos los huevos. Voy a colocar mi azúcar. Aquí yo no voy colocando. Como ustedes pueden ver, es diferente la preparación. No, para mí es un honor compartir con ustedes lo poco que yo sé. No, tomen atención a las cosas que yo les voy enseñando. No a diario, pero voy a tratar de por lo menos ingresar más continuo a mi página para poderles enseñar. No, gracias. Entonces, vamos a batir aquí nuestros huevos con el azúcar y vamos a hacer un punto letra. No se olviden, punto letra. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Carlos, mi niño. Juan Carlos, mi niño. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, entonces aquí vamos a empezar a batir. Perdón. Es un honor. Ella también es una gran profesora, la señora Teresa Harumi. Gracias por estar en este live. Mirna Rebolledo, ¿qué tal? Un gran saludo. Creo que estás en España, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar a batir. En esta ocasión ustedes tienen nuevamente respetar la dirección de batido de su torta, ¿no? Y también colocar hasta el final su velocidad, para que esto pueda subir. Hola, mi Danielita. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. En esta ocasión hay muchos compatriotas míos de mi país, gracias. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Zizuki. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola hermanita. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás en el trabajo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuást Alright? un beso grande para ti también hermana hola Claudita que tal saludos a Sacochabamba Bolivia está de Yasumi entonces aprende para que se haga su propia torta y a ella no le mande como pueden ver entonces aquí la torta ella va espesando ha cambiado de color pero aún no está tengan paciencia pasan, no dejen de batir respeten la dirección que ustedes están batiendo saludos Claudia que tal Ironina, buenas noches buenas noches Ironina un gran saludo para ustedes y Siga y y y y Gracias a todos por dejarme gusta, gracias de verdad, para mí es una felicidad que ustedes les gusten los videos que yo subo cada día para ustedes, ¿no? Si ustedes se apuntaron Daniela y Thelma, que es un marido de ellos, a consentirlas a mis hermanas ahí, ¿no? Aquí, ¿tóques a buenas noches, amiguitas? Ahora te voy a enseñar a qué le llamo punto letras, ¿sí? Ahora vamos a aprender. Es algo novedoso para ustedes, para algunas personas, entonces vamos a aprender a qué le llamo punto letra. Aquí solamente yo estoy batiendo mi huevo, yema y clara con mi azúcar, nada más. Aquí vamos a comprobar a qué yo le llamo punto letra. Cuando agarro mi masa y puedo escribir, y esas letras no se me pierden. En esta ocasión le falta aún batir. A eso le llamo punto letra. De eso se trata mi querida Inolina, de que todas aprendan y puedan compartir con la familia, ya que alguna ley es difícil, es pedir a otra persona y no les pueda llegar hasta su lugar. Ximenita, rollo de queso en cualquier momento, mira, les voy a enseñar. Si ustedes tienen una batidora, con la capacidad para batir 10 huevos, háganlo. Pero si ustedes no tienen una batidora con capacidad para batir 10 huevos, no lo hagan, por favor. ¿Por qué? Porque no levantan, no les va a subir los huevos y se les va a hacer agua. Entonces, les va a dejar mucho más. Las batidoras que hay acá, generalmente son para el máximo 5 a 7 huevos. Es por esta ocasión que yo también estoy haciendo la mitad de la receta. Tari, ¿qué tal? Tari, ¿qué tal? Buenas noches. Tari, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches. Saludos. Saludos, señora Roxana Salazar. Buenas noches. Un gran saludo para ustedes. Bien, aquí, ya este punto ya está. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ir integrando poco a poco. Aquí voy a integrar mis ingredientes secos, que es la harina, la cocoa, el polvo para hornear y nuestro bicarbonato. Son los cuatro ingredientes que están aquí. Y vamos a integrar. Si ustedes ven, yo sigo respetando el orden como empecé a batir. Entonces, hagan lo mismo. Daniel, ¿cómo estás? Daniel Verdugo, Karin, Bequina, ¿qué tal? Buenas. Claudia, buenas noches. Buenas noches a todos. No lo hagan con fuerza para no malograr su masa. Bien. Vamos. Bien. Vamos. 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 Gracias. María Iris, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy haciendo una torta de chocolate. Ya hicimos nuestro brigadeiro para forrar esta torta. Y acá integro todo mi aceite. Gracias. 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 Acá yo me voy a ayudar un poquito con la máquina para poderle integrar un poco más de aceite, perdón, de nuestra leche y el caramelo. Gracias. Si yo lo quiero más, aún más, eh, negrita yo le he hecho más colorante, caramela. Tampoco se excedan en colocar el colorán de caramelo porque se hace amarga nuestra masa. Como ven, se va cambiando de color. Ok, esto ya está. Yo he preparado dos moldes pequeños de 6 pulgadas. Y aquí está la masa. Y dividimos. Y aquí está la masa. Perfecto. Ahí está. Nuestros dos moldes de nuestra torta de chocolate. Horno 180 grados. Yo empecé a hacer mi torta. Y prendí mi horno. Nunca metan torta en horno frío. Les vuelvo a repetir, por favor, nunca metan torta en horno frío. Siempre precalentar su horno antes de meter su torta. Voy a meter las tortas al horno entonces. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Horno 180 grados centígrados por 45 a 55 minutos. Dependiendo. Dependiendo el calor y la potencia de su horno. ¿No? Entonces. Ahí. Entonces. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches a todas. Yvonne. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estoy preparando una torta de chocolate. Ya hicimos este. Para el forrado de esta misma torta. Hicimos un brigadeiro, ¿no? Al principio. Entonces les voy a volver a repetir la receta para quienes están ingresando. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí. Les agradezco de todo corazón. Hoy realmente no iba a ingresar para hacerles este live. Pero lo hice porque estoy feliz. Estoy contenta, agradecida con todos ustedes. Porque realmente es sobrepasado más de los 3.000 me gustas en mi canal de Estena Cake de Tallitos Dulces. Muy agradecida con todos ustedes. Porque sin ustedes realmente mi canal no sería nadie. ¿No? Gracias. Espero yo realmente su apoyo en YouTube. Estoy iniciando. Me pueden encontrar como enseñan. Estena Cake Panes y Pasteles, ¿no? Es un canal nuevo que recién he iniciado. Y las invito a que puedan apoyarme también en ese canal. ¿No? Con que ustedes me den me gusta. Suscribirse a mi canal. Yo estoy muy agradecida. De igual forma, cuando yo inicie a tener en vivo en YouTube. Voy a tener muchos premios para todos. Voy a estar constantemente premiándolas por sus asistencias. ¿No? Gracias. Maritza. ¿Qué tal? Buenas noches. Cintia. Buenas noches. Eh... Patricia. Rivero. Buenas noches. Mariela. Tafur. ¿Qué tal? Buenas noches. María Iris. Sí, es un queque de chocolate. Este es un chifón de chocolate. Porque las tortas chifón son aquellas que llevan aceite. No se olviden. Tortas chifón. Los queques, los queques o pasteles para otros países o pudines son en base a mantequilla. Ya. Y lo que son solamente huevo, a base solamente de huevo, esos son bizcochuelos. ¿No? No nos olvidemos de esa secuencia. Entonces. ¿No? No. Para mí es un placer. Gracias a ustedes. Claudita. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Cintia. ¿Cómo está? Buenas noches. Para este fin de semana voy a tener lo que son queques. Voy a tener el de almendras. Voy a tener la marmolada. Y voy a tener también torta de chocolate. Y lo que es también empanadas de las tucumanas. Las empanadas con pollo. Rellenas de pollo. Queso. Jamón con queso. Y los panes. ¿No? La variedad de panes. Señora Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Yo qué harina utilizo? La harina es a todo uso. ¿No? Cualquier harina que a ustedes les guste. Pueden utilizarla. No hay ningún problema. Angélica Beatriz. Buenas. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Señora Silvia. Buenas. Buenas. Claro que sí, señora Cintia. Cuando usted guste puede hacer sus pedidos. Gracias. ¿No? Las que deseen también. Las que están en Japón pueden hacer sus pedidos. Que con mucho cariño yo los voy a atender. Se les hace llegar hasta la ciudad donde se encuentren. ¿No? Por los taquibines. Chacubaray. ¿No? Ya. Entonces les voy a repetir la receta que hemos hecho hoy. Eh... Anótense. Los ingredientes. Lo que hemos utilizado. Para nuestro brigadeiro. ¿Qué hemos utilizado? Hola compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcelito. Saludos hasta Riberalta. Eh... Hemos utilizado una lata de leche condensada. Hemos utilizado 100 gramos de cocoa. Cocoa semi amarga. En este caso yo utilicé semi amarga. Una cuchara colmada de mantequilla. Mantequilla sin sal. Pero si ustedes gustan pueden utilizar mantequilla con sal. ¿No? Entonces es para el brigadeiro. Y para nuestra torta de chocolate que utilicé. 5 huevos. 5 huevos. 5 huevos grandes. Una y media taza de azúcar. He utilizado también. En esta ocasión yo utilicé. 3 cuarta taza de leche. Media taza de aceite. Aceite vegetal. La que gusten. La marca indiferente. He utilizado también. Una cuchara de vainilla. Una cuchara de colorante caramelo. Eh... Una... Una taza y media de harina todo uso. Media taza de cocoa semi amarga. Dos y media cuchara de polvo. Para hornear. Una pizca de bicarbonato. Entonces. Estoy bien hasta ahí. No se olviden. Que en esta ocasión. Como es una torta chifón. Hemos batido. Lo que es la yema. La clara. Y nuestro azúcar. Lo hemos batido. Hasta obtener un punto letra. No lo hagan antes. Porque esa torta no les va a subir. Y les va a salir planita. ¿No? Y de ahí. He ido integrando. Mezcle todos. Eh... Nuestros ingredientes secos. Eh... Los integré todos. Para ir colocando poco a poco. Con la leche. Finalizando eso. Recién coloqué. Mi aceite. Mi vainilla. Con el colorante caramelo. El color... El colorante caramelo. Es lo que le da el color oscuro. A nuestra torta de chocolate. ¿No? ¿Alguna consulta? Los precios. Este... Amiguita Tina. Yo se los doy en privado. Eh... Por messenger. Sí. Yo le paso los datos. Amiga. Gracias. Gracias por preguntar. Hay variedad de panes. Los panes son con queso. Pan con harina. Empanadas. Empanadas. Eh... Empanadas con queso. Y los panes rellenos con salchicha. ¿No? ¿No? O el pan mollete. O pan con harina. Como le llamamos nosotros en Bolivia. ¿No? Entonces... ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda que tengan? Hasta aquí. Pueden preguntar. Aprovechen. Hasta que... Nuestro... Nuestra torta salga. Danna. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. También es nueva en Japón. Mi marca es buena. ¿Y dónde comprar? En Buma. Gracias. La verdad que usted está en una ciudad donde se encuentra todo. ¿No? Es una ciudad donde hay muchos supermercados brasileros, ¿no? Donde tú puedes ir y ahí puedes adquirir muchos ingredientes que utilizamos fuera del país. ¿No? Es una ciudad donde hay muchos supermercados brasileros, ¿no? ¿No? Entonces... Está el Takara, creo. No sé qué otro... El Brasil... No sé cómo se llama, ¿no? En Buma ahí puedes buscar. El chantilly que se utiliza acá en Japón son aquellos que son en... Vienen en potecitos chiquitos, ¿no? No vienen en grandes. Entonces hay de muchos precios y ya depende de ti cual quieras utilizar. Esos siempre están en la sección donde están las mantequillas, los quesos. Y la sección de decoraciones y vas a ver muchas chantilly, muchas cajitas. Ahí. Lilian, ¿qué tal? Buenas noches. Lilian, ya preparé una torta de chocolate, amiga. Este video va a quedar aquí. Va a quedar... También va a estar en el... En el... En mi canal de YouTube. Lo puedes ver. Y para ver el paso a paso como decimos. No tiene por qué, Dana. Es un... En lo que podamos colaborar. Ahí estaremos. ¿Alguna consulta que tengan? Compartan este video para que otras mamás puedan aprender y hacerlo también este video Con que ustedes me den un me gusta, yo soy muy feliz y agradecida con ustedes, ¿no? Claudia, ¿qué no escuchó mi reina? ¿Qué cosa no escuchó? Para que yo se lo repita No tiene por qué, Lili A usted que le encanta hacer masita, está súper bien ahí en Suecia, un gran saludo para Suecia, amiga Sí, como tú has podido ver, no sé si llegaste al inicio de la preparación de la torta Yo he batido la yema con la clara y el azúcar he batido juntamente todo Hasta obtener un punto letra Hasta ahí he batido, he batido bien respetando mi dirección de batido, ¿no? No, Claudita, estoy para eso, por eso les digo, este es el momento que podemos interactuar y disipar dudas No se olviden que los huevos tienen que ser grandes, la talla L Si son pequeños, utilicen 6 huevos Acá no importa si son los colorados o los blancos, no hay problema, el que ustedes gusten Por lo visto, varias mamás, varias personas se están saliendo No se olviden que las que me acompañen hasta el final del video va a ser premiada una torta Gracias Gracias Alguna consulta, alguna cosa que quieran saber, quieran consultar Háganlo, es el momento que pueden hacerme sus preguntas para yo poder responderles Si alguna persona, yo por X o Z, yo no pueda contestarles sus mensajes al momento Disculpenme que a veces yo estoy ocupada Pero desde luego que yo sí les respondo Claudita, yo te invito, amiguita, que usted cuando yo acabe el video, usted lo vuelva a ver Para que vuelva a ver todas las cantidades exactas, que es lo que le puse Y como lo hice para que usted lo pueda hacer Yo lo he hecho calmado para que ustedes lo puedan aprender y lo puedan hacer Ah, sí, mira tú, Dana Usted lo está pidiendo, pídalo, pídalo, que sí va a ser Feliz cumpleaños, entonces Ah, el cumpleaños de su bebé Señora Nelva, ¿cómo está? Buenas noches, saludos hasta Cochabamba, Bolivia Susi, esta torta es para dos moldes de 20 a 22 centímetros si hicieras una receta completa Yo como has visto he hecho media receta para hacer dos moldes pequeños El mismo molde que utilicé el día de ayer, el que hice ayer, los dos moldes de 20 centímetros Es para una receta, dan para dos moldes de ese tamaño Niel Cajano, buenas noches, ¿qué tal? Ivonne Cadillo, ¿qué tal? Buenas noches Claro que sí, señora Ivonne, yo le invito a nuevamente verlo para que lo pueda ver el paso a paso Como lo he hecho, las cantidades exactas que utilicé para que ustedes lo puedan preparar Si ustedes no encuentran colorante caramelo, no se preocupen que eso no interfiere a la masa Simplemente eso lo que hace es darle color para oscurecer más su masa, nada más El sabor lo que le da es la vainilla Claro que sí, Cristina, puedes volverlo a ver el video, amiga Alguna otra duda que tengan para que yo les pueda disipar Claro que sí, Ivonne Uno siempre debe aprender y tratar de aprender algo más día a día Y cuando esté en casa, haciendo sus cosas Ya que en otros países de día, ¿no? Ahora para nosotros acá en Japón van a ser las 10 de la noche Claro, Cristina, con gusto, vayan llamando La torta de piña volteada la voy a tratar de hacer la próxima semana para enseñarles aquí en mi canal Señora Anelva, para mí es un gusto enorme que usted esté aquí presente Viéndome en directo para aprender algo más Gracias, gracias Amparo, Cacique, ¿qué tal? Buenas noches, amiga Gracias, Amparito, gracias Amparito ya preparé una torta de chocolate con un forrado de brigadeiro Ahorita las tortas están en el horno Amparito también hace cosas muy deliciosas Prepara manualidades muy lindas también Ella es de Perú Un orgullo peruano Está en el horno, Amparito La torta aún está en el horno Por eso estoy interactuando ahorita con las amigas Para poder disipar dudas que hayan tenido sobre la preparación Mientras sale la torta Jaime Jirosi, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Yumi, Yumi Jirosi, perdón Yumi, Yumi No, Amparito Este live va a estar grabado en mi página de YouTube En Sdenakey Panes y Pasteles Y bien termine, lo subiré a YouTube para que esté ahí Para mí es un honor, sí Dana Oh, muchas gracias Amparito Gracias por tu apoyo A suscribirte en mi canal Mil gracias Ayer subí la torta de almendras También la puede ver en el canal Ah, también su nombre es Carmen Mucho gusto a Tocaya, entonces Creo que a todas las Carmen nos gusta mucho lo que es repostería Porque mi abuelita también, ella es Carmen Un gran saludo para mi mamá Para mi abuelita, mi mamá Mi hijito Toda mi enorme familia que se encuentra en Bolivia, ¿no? Ella gusta bastante de hacer postres Ellos hacían postres para vender Mi mamá también Vengo de esa escuela también de mi mamá De mi abuelita, ¿no? Entonces, de ahí es que es el gusto de hacer todas estas cositas Que asústas para después de hacer un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 ¿Qué tal? Paulita? Mucho gusto. Un gran saludo para ti. ¿No? ¿No? Entonces, si ustedes gustan, pueden verlo. ya está en mi canal de YouTube. Ya está en mi canal de YouTube. Es de Nakey Panes y Pasteles. Pueden ver la receta de la torta de almendras. Esta torta de almendras. Esta torta la vamos a decorar el día sábado. No se olviden para estar aquí. Hola, Paulita. Una gran colega, una gran amiga. Ademas. Salutare de você. Eta? Señora Susy. Entonces, para la próxima semana vamos a dejar Nuestra torta de marmolada para enseñarles Ironina, el día sábado va a ser por la tarde El día sábado por la tarde Señora Erika, yo después respondo su mensaje Gracias, gracias por preguntar los precios, muy amable Carito, gracias por estar aquí amiga querida Un gran saludo para ti, un beso grande Hoy en Traste Tarde he preparado una torta de chocolate Vamos a hacer con la cobertura de brigadeiro Mañana vamos a hacer la crema pastelera La verdad es que no sé si voy a hacer la crema pastelera O voy a hacer un relleno de coco Estoy entre esas dos en que el cliente ha cambiado de decisión Entonces voy a confirmar bien Para poder Una de las dos Si es crema pastelera O un budín de coco Ok Claro Susi, claro que sí Señora Lilian, el video va a quedar grabado en mi canal de YouTube Es de Nakey Panes y pasteles Pueden pasar a verlo ahí Las invito a todas para que puedan ingresar a la página de YouTube Y poder ver e ir también intercambiando la receta Necesito el apoyo de todas ustedes Para poder Necesito mil suscriptores Para poder hacer videos en vivo Y poder interactuar con ustedes también Y poder interactuar con ustedes Ahí les estoy dejando el enlace Para que puedan ingresar Hola hermano ¿Qué tal? Buenas noches José Domingo Sí Entonces con este enlace Ustedes pueden ingresar a ver en la página de YouTube Déjenme ver un ratito la torta Para que yo les muestre Faltan 10 minutos más Martita ¿Cómo está Martita Saucedo? Buenas noches Saludos hasta España, Madrid Saludos para su hija Camila Un gran saludo para ella Un gran saludo para ella Un gran saludo para ella Gracias por ver el video 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 ¿Cómo está Martita Saucedo? Si a ustedes se le Cuando el brigadeiro tiene enfriar Entonces él va endurando ¿No? Entonces cuando eso está bien Está cocido Entonces él va a ir endurando Poco a poco Mañana Mañana ¿Desde qué hora va a transmitir? Mañana Tal vez sea de las 8 de la noche Tal vez Le repito Mientras el brigadeiro va enfriando Entonces ¿Qué tal Isabel? Buenas noches Buenas noches Isabel Él va a ir endurando Entonces ¿Cómo ustedes van a hacer nuevamente? Para que él ablande un poco Ustedes vuelven a encender su fogón Echan un poco de leche Leche normal La leche entera Y colocan un poco Para ablandar ¿No? Eso Baten Baten Hasta que él vaya En fuego lento No en fuego medio En fuego lento ¿No? Entonces para calentar ese brigadeiro Y podamos utilizarlo Para el forrado Gracias Dana Gracias por suscribirse a mi canal Muy amable Gracias ¿Cómo está Isabel? Buenas noches Gracias Ayer también estuvo presente Muy amable Hoy hicimos una torta de chocolate Vamos a forrarlo con brigadeiro Con cobertura de brigadeiro ¿No? Alguna cosa Algo que quieran Alguna inquietud Que tengan Nuestra torta ya va a estar Gracias Cristinita Por suscribirse Muy amable Gracias por su apoyo A todos por suscribirse A mi canal Gracias Como ayer Les decía ¿No? Y les estoy repitiendo Nuevamente Yo en esto estoy aprendiendo Recién lo que es A subir los videos ¿No? Entonces los primeros videos Que Donde he subido La receta Del pan boliviano Está un desastre Mil disculpas Yo ese video Nuevamente Yo lo voy a realizar Lo voy a hacer Con ustedes Para subirlo al canal Y esté en mejor condición Y puedan aprender Y puedan aprender mejor Entonces tal vez Para este Si tuviera Algunos pedidos Voy a subirlo Y voy a hacer Con ustedes El pan Si están dispuestas A esperar Entonces vamos a hacer Aunque Vamos Por lo menos Van a aprender A hacer la masa Ver Hacerla la masa Y la El tiempo De maduración Yo me voy a Voy a salir Y voy a volver A ingresar Para cuando ya Los panes Estén maduros Y ya Ustedes aprendan Hasta que Tiempo Tiene que estar Y el tiempo De cocción Al horno Entonces Ahí vamos A estar Ah Gracias Gracias Isabel Le parece Usted Que soy Carismática Gracias Gracias De verdad Si Creo que Si Voy a mejorar Tengo que aprender A preparar Mejor Los videos Lo que no sé Son La Como Editar Los videos Aún Para mi Es Es un tema Muy aparte ¿No? Por eso Yo soy La cuestión Repostería Cosas de cocina Pero cuestión Tecnología Es con mis sobrinos No tengo ese apoyo ¿No? Acá estoy sola Entonces Por eso Es que Estoy aprendiendo Voy a ir aprendiendo Con ustedes Día a día Si ustedes Pueden ayudarme A decirme Que Que aplicación Necesito Para Hacer Y mejorar Y editar Los videos Yo les agradecería Muchísimo Para subir Los videos A YouTube María Georgia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen saludos Hasta Riberalta ¿Estás en Riberalta O en Santa Cruz Para mi amada Bolivia? Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Nuevamente Nuevamente me acompañarán Voy a entrar nuevamente Para enseñarles En realidad Voy a confirmar bien Si es que me cambiaron El relleno ¿No? No sé si voy a hacer Una crema pastelera O voy a hacer Un budín De coco Entonces cualquiera De los dos Yo les voy a enseñar Mañana ¿Sí? Entonces estoy En confirmación Del cliente Para hacerla La torta ¿No? Y el día Sábado Si en caso Me diera El tiempo Suficiente Para poder Enseñar A ustedes Voy a enseñarles A hacer La decoración También Como tengo Pedido De De platos De comida Voy a hacer Arroz a la valenciana Puede hacer Que yo Ingrese El día Sábado También Enseñándoles A hacer Cocinarle La arroz A la valenciana Las personas Que gusten También Voy a tener A la venta Arroz a la valenciana Es un plato Boliviano ¿No? Es Parecido Al majadito Pero Tiene más Ingredientes Otras cosas Más ¿No? Al majadito Graneado Al que le llamo Majadito Graneado Amajadito Suelto Entonces Pero Tiene una similitud Pero no es igual Tiene mucho más Ingredientes ¿No? También También las personas Que gusten De chancho Relleno Lechón Relleno Se les atiende Con pedido Con anticipación Para los fines De semana Para eventos Sociales Las personas Las personas Las personas Que gustan Pueden Contactarse Con José Domingo Zambrana O Malena Vaca Que lo pueden Encontrar En Facebook ¿No? Entonces Pueden A A ellos Que es Mi hermano El hace Lo que son Los rellenos Los chanchos O lechones Relleno Son Deliciosos Yo les Recomiendo Muy ricos ¿No? Entonces Pueden Contactarse Con ellos Y poder Hacer Sus Respectivos Pedidos Para sus Eventos Sociales ¿No? Sus Cumpleaños ¿No? Esta torta Que estamos Haciendo Hoy Pueden También Ustedes Decorarla Pueden Hacerla Pueden Ponerle Su relleno Lo que gusten Pueden Pueden hacer Una crema Pueden hacer Este El mismo Brigadeiro Que estamos Haciendo Lo pueden Hacer Lo pueden Hacer Con Manja Blanco Dulce De leche Con lo que Deseen Pueden Ustedes Hacer De relleno Y Esta Masa Con Reposo Puede Aceptar Forrado Pero No es Muy Recomendable Porque La masa Es Suave ¿No? Entonces Esta torta Más Es Para Lo que Son Merengues Y Lo que Son De Crema Chantilly Es Más Recomendada Pero Si Ustedes Como Les Digo Si Les Saliera Demasiado Tiernita La Torta O sea Demasiado Blandita Esponjosa ¿No? Yo Les Recomiendo Que No Porque Ustedes Con Con Movimiento Y El Tiempo La Torta Puede Ser Que Se Le Comience A Abrir ¿No? Entonces No Es Muy Recomendable Esta Torta Para Hacer Con Forrado De Fondar Ese Es El Consejo Que Yo Les Puedo Dar Ahora ¿No? Compadre Dickson ¿Cómo Están? Buenas Noches Gracias Por Estar Acompañándome Un Gran Saludo Para Usted Gambate Kudasain Entonces Como Les Digo No La Torta Que Realizamos Ayer La Torta De Almendra Es Así Es Es Esa Soporta El Fondant Soporta El Fondant Soporta Merengue Soporta Chantilly Esta Es La Torta Que Preparamos El Día De Ayer Es Una Torta Para Adultos 15 Años Y Para Novios ¿No? Para Matrimonio Entonces No Es Una Torta Para Niños ¿No? No es Para Una Fiesta Infantil La Que Preparamos El Día De Ayer Nuestra Torta De Almendra Con Brandy ¿No? Esa Torta Es Para Adultos La Torta Que Hemos Hecho Hoy La Que Es De Chocolate Esa Es Para Torta Infantil Y Por Torta Para Adultos Entonces Para Cualquier Ocasio Cada Vez Somos Menos Entonces Van A Tener Más Oportunidades De Ganar Aquellas Personas Que Me Acompañen Hasta El Final Del Video ¿No? Entonces El Ingresé La Verdad No Iba Entrar A Hacer Un Video Hoy Pero En Gratitud En Agradecimiento A Todos Ustedes Por Haber Sobrepasado Los 3000 Suscriptores A Los 3000 Me Gusta En Mi Canal De Cena Cake Detallitos Dulces En Agradecimiento Hoy Les Estoy Enseñando A A A como ustedes pueden ver aquí aún la torta le falta bastante cocer entonces esperaremos unos 15 minutos más Yamit Yamisita que tal buenas noches gracias Giancarla gracias por estar viendo de hoy gracias si es bueno aprender no crean yo también estoy ya años acá y cuesta cuesta conocer los ingredientes cuáles para cada cosa uno por el idioma puede salir uno por el idioma no entonces por los kanji tantas cosas que nosotros no conocemos qué significan pero uno poco a poco va aprendiendo yo también batallé bastante batallé bastante para ir conociendo aún todavía me falta mucho conocer buscar no es por eso que me restringí a hacer muchas cosas en este país pero hay personas que son buenas como hay personas que son también egoístas que no te enseñan que no te dicen qué cosa es lo que significa yo pasé por ello hubieron muchas personas que no sé quizás sentían envidia les preguntaba nunca me enseñaban nunca me decían entonces yo sola he ido viendo e intentando hacer una y otra receta para que pueda salir no entonces depende de ustedes también el querer aprender está independiente de ustedes no cómo has estado ya en Carla qué tal todo bien sí por el idioma no sí pero como dice mi esposo tienes un teléfono inteligente que con él te puedes ayudar bastante no entonces es lo mismo yo también como he batallado he estado aprendiendo qué es lo que hago sacarle fotografía ir al traductor y saber qué qué es lo que qué es qué es cada producto no entonces Lisa Ishida buenas noches qué tal un gusto que estés aquí gracias saludo para su papá saludo para su mamá gracias Ivonne claro que sí va a ir aprendiendo poco a poco con pedido de algunas madres algunas mamás que se encuentran acá no me han pedido pasarles curso yo voy a organizarme y voy a pasar un curso aquí en Kanagawa no entonces para las personas que gusten y ya les voy a estar pasando los días que voy a pasar el curso no para mí va a ser un placer realmente compartir con todas ¿no? y espero que en el momento dado que yo pase el curso también tenga el apoyo y así tanto que desean aprender entonces eh puedan asistir ¿no? aquellas personas que gusten en otra o en otro Ken también con mucho gusto yo estaré se ponen al contacto conmigo juntamos un grupo y encantada encantada yo yo voy de mil maravillas ¿no? el traductor siempre engaña bueno depende ¿no? depende la traductor el el traductor que tengas ¿no? y el traductor va a salir mande a mi contratista que no quiero trabajar jajaja 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 eh yo el traductor que tengo es este de acá es este este es el traductor no sé si logran ver y la verdad que me resulta bien es el de Google ¿no? no la verdad que Sandrita que tal buenas noches la verdad que si para mi es un gusto un placer ¿no? como les dije ayer igual eh yo lo que pueda ayudar ayudar yo ayudo lo que puede enseñar yo enseño no tengo egoísmo me enseñaron a no ser egoísta vengo de unos padres que fueron siempre unas personas maravillosas entonces en la vida hay de todo ¿no? en la vida hay de todas clases de personas entonces algunas egoístas algunas no lo somos ¿no? pero en lo que yo pueda voy a ayudarles teniéndose el traductor te engañó te dijo que no en vez de decir que querías trabajar sábado y domingo te dijo que no ibas a trabajar jajaja es por eso que mi esposo todo el tiempo también dice estudia estudia ¿no? y la verdad que hay que hacer caso también tenemos que estudiar porque no siempre está la persona a nuestro lado que nos pueda colaborar y decir y estar haciendo las traducciones ¿no? entonces depende de nosotros también sé que es muy difícil muy difícil aún cuando ya venimos adultas a un país ajeno ¿no? entonces pero el querer es poder entonces pongámonos las pilas también y aprendamos Nihongo acá gracias gracias Raquelita gracias tú tan linda conmigo miga ¿quieres preparar torta helada y también decoración con crema? la decoración con crema es lo que les voy a enseñar el día sábado mmm roguemos a Dios que si pueda hacer la transmisión entonces el día sábado para poderles yo enseñar la crema la decoración con crema ¿no? la decoración con más elástica la fondant yo no me comprometo con ustedes porque no es mi fuerte ¿no? entonces pero como les digo yo voy a estar interactuando más adelante con colegas, amigas que tienen mucho conocimiento y que no se atreven aún ¿no? entonces yo voy a hacer invitaciones a aquellas personas para que hagamos un live al vivo y ellas nos puedan enseñar a preparar más elástica entonces yo tengo amigas que tienen mucha habilidad en las manos para hacer fondant yo no, yo soy cojo, tres tortas decoraciones simples, sencillas ¿no? pero más allá de ser modelado mmm no porque yo tuve un accidente hace muchos años atrás ¿no? donde tuve problemas con mis manos ¿no? entonces yo no tuve la oportunidad de aprender más aún el fondant ¿no? entonces por esa dificultad sí 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 y yo me quedo me avergonz me avergonz me avergonz hablar ¿como no sé hablar bien? no importa no importa si no sabes hablar y vos intenta yo igual no sé hablar bien yo hablo lo poquito pero el japonés logra entenderte lo importante es atreverse a hablar porque si tú te quedas con esa duda si si lo hablé bien o lo hablé mal entonces no vas a poder aprender pero si tú lo intentas y la persona te corrige entonces ahí tú vas a aprender entonces hay que hay que atreverse atreverse y decir que yo voy a aprender si vos entonces ayer aprendiste una torta hoy día estás aprendiendo otra torta y entonces si vas a ir aprendiendo para eh agradar y compartir con tu familia ¿no? como yo les digo la cocoa que yo utilizo yo no la utilizo la cocoa amarga no utilizo la de 100% siempre utilizo la de 50% no la cocoa semi amarga porque es más gustosa la cocoa ya amarga sabe tiene un sabor para mi gusto respeto el gusto de todas las personas para mi gusto tiene cambia ¿no? tiene un sabor diferente mmm no lo siento rico mi mamá, mamacita querida un gran saludo a mi amada mamá gracias por estar aquí conmigo un saludo grande hasta Bolivia saludo a mi hijo saludo a mis niños un beso grande te amo mamá hermanito querido Carlos buenos días buenos días para todos ¿no? entonces como les digo entonces traten de utilizar mejor la cocoa semi amarga y no utilicen aquí en Japón viene la cocoa con leche ¿no? esa cocoa es rica yo también la he utilizado si ustedes pueden utilizarla y comprarla también esa es muy agradable no sabe a viejo puedo tal vez decir esa palabra ¿no? entonces a algo guardado que ya esté entonces la cocoa 100% tiende a ese sabor ¿no? saludos a Perú saludos señora Ivonne no me olvido nunca de la gente tan linda de Perú que me acompaña siempre ¿no? gracias Ivonne, yo no comparto fotografía de los ingredientes ¿por qué? porque yo respeto el gusto de todas las personas no hay ingredientes que son de mayor calidad de medio calidad y de menor calidad eso está independe de ustedes ¿no? lo que ustedes gusten comprar si quieren en más calidad será más caro ¿no? entonces la harina es a todo uso ustedes saben que en Japón aquí las harinas muestran los dibujos para qué es si es para freír si es para hacer panes si es para hacer tortas si es para hacer pizza entonces ustedes se van a guiar se guiarán conforme a lo que estamos haciendo o simplemente también hay la harina que muestran los trigos que esa nos sirve ese es la todo uso también ¿no? Dana como te digo la la cocoa que utilizo es la cocoa con leche Mirku cocoa no Mirku ¿no? entonces no muestro nuevamente le respeto y discúlpenme y espero que respeten mi decisión yo no muestro marcas porque yo no hago promoción a ninguna empresa ¿no? entonces yo lo único que les digo qué es lo que les va va a entrar qué es lo que tiene qué ingredientes vamos a utilizar en usted está en buscar en los supermercados en los ZUPAS los ingredientes a utilizar ¿no? Geraldine ¿cómo estás niña? buenas noches un gran saludo bendiciones a tus niños he preparado una torta de chocolate vamos a hacer con una cobertura de brigadeiro ya preparamos al inicio el brigadeiro ya preparamos la masa de la torta estoy esperando que salga la torta del horno para mostrarles cómo tienen que hacer la cobertura el video va a quedar grabado en mi canal de youtube es de Nakey panes y pasteles para que ustedes puedan verlo de allí y puedan apoyarme también si, si, si acá hay muchas marcas con el mil cocoa así no hay por qué Geraldine y como buscamos los ingredientes que usaste yo estoy si, terminando el video yo lo voy a subir a youtube para que los puedan ver el paso a paso como hicimos todo lo que hemos preparado hoy como te vuelvo a repetir Ivonne yo te explico que cosas lo que estamos utilizando la marca depende de ti cada vez cada vez somos menos entonces menos para quien será la torta que va a ser esta noche no lo sé lamentablemente la torta tiene que ser para las personas que vivan en Japón las que están fuera del país les agradezco mucho por por estar aquí presente conmigo claro que sí para ti va a ser para ti va a ser para ti va a ser que no para ti va a ser para ti va a ser para ti a ver Claro, Jan Carlita, para ti Yo no sé quién va a ser Pero para mí será un Honor Quien esté Como les digo, hoy día estoy regalona Por agradecimiento A todas Por haber sobrepasado los 3 mil Me gusta mi canal Gracias, mil gracias por apoyarme Sin ustedes realmente mi canal no crecería Gracias, de verdad Gracias por gustarles Gracias por apoyarme Y gracias por estar aquí conmigo El día a día Gracias por sus pedidos Que me hacen constantemente No, gracias por los pedidos de las tortas De los panes De las empanadas De las tucumanas Muchas gracias Por los queques también Las tortas decoradas Gracias Ten cerca o ten lejos Igual La ganadora y la ganadora Quien se lo gane La persona que lo gane Va a pagar su TACUBIN Yo envío Y ustedes pagan el envío Para la persona que viva cerca de acá Y haya ganado Puede pasar a recogerla también Quien esté por acá He visto que hoy nos han compartido Casi el video Para que hayan entrado más mamás Hemos ido bastante Pero no como la noche de ayer Voy a revisar nuevamente la torta A ver en qué estado está Cinco minutos más Aquí está, le falta un poquito Yo estoy en Kanagawa Aquí en Atsugi Atsugi Hon Atsugi Hon Atsugi Hon Atsugi Gracias. 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 Entonces. Yo. Ahorita. Lo he calentado. Porque ya voy a sacar la torta. La torta ya está. Entonces. Para poder exponer. En el lo respectivo. Y podamos hacer. Colocarle la cobertura en caliente. ¿Qué tal vez, Dethi? Un gusto. Un saludo, amigas. Hasta Cochabamba. Gracias, Dana. Gracias por compartirlo. Mil gracias a todas por compartirlo. compartir y apoyar a este canal. Gracias. Ya estamos por finalizar, les agradezco mucho realmente por la espera, las personas que han estado conmigo desde un inicio, gracias por querer aprender, sé que esto toma su tiempo, no es fácil para que ustedes vean, muchas veces cuando ustedes encargan torta las personas dicen, ¿por qué tan caro? Porque ustedes no saben el tiempo que uno tiene y le da la dedicación a las cosas que hacemos, no es simplemente agarrar los ingredientes y hacerlo, es el tiempo que hacemos, es lo que gastamos, la energía, el agua, todo. Entonces, chicas, no desmerezcan, no desvaloren el precio que la persona cobra hacia ustedes, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, entonces lleva horas de hacer, no es solamente agarrar mezclar y ya está. Entonces, no desmerezcan el trabajo de otras personas que realizan, el trabajo de nosotras, las personas que hacemos para que ustedes puedan degustarlo y comerlo rico y compartir con toda su familia, ¿no? voy a sacar entonces las tortas del horno. Miren cómo ha subido la torta. Entonces, vean cómo está, cómo ha quedado el nivel. Entonces, esta torta, si ustedes pueden ver, ella sube, sube bonito, ¿no? Entonces, ha salido bien. Voy a esperar un poquitito que ella enfríe para poder yo desmoldarla y yo no poder quemarla. Así. 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 Vamos a probar el cuchillo y salir blanco. Vamos a probar el cuchillo. Aquí está el brigadeiro que hicimos, ¿ya? Hola Berito, ¿cómo estás? Marita, un gran saludo amiga querida hasta Riberalta. Karin, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces yo voy a desmoldar ya la torta, como ustedes pueden ver aquí. Ya las dos tortas salieron, entonces para hacer la respectiva cobertura de brigadeiro. Yo no la voy a nivelar, no le voy a quitar la pancita que ella ha hecho para que ustedes puedan comerlo, porque si no yo me lo como. Y yo no quiero ya engordar más de lo que ya estoy. Entonces aquí voy a recortar, voy a desmoldar con mi papel manteca. Por eso es que yo siempre les enseño a ustedes que el papel manteca siempre tiene que ser unos dos dedos mayor al tamaño de su molde, ¿no? Entonces aquí con la mitad de una receta dieron para dos tortas pequeñas. Yo no quiero quemarme. Ahí va una. Como ustedes pueden ver, esta torta es súper suave, es súper esponjosa, ¿no? Ahí está. Esto ha subido, ha subido bastante. Entonces el secreto es tan, como les digo, en el batir sus huevos, porque esta es una torta chifón. No es un queque de mantequilla, no es un pastel de mantequilla. Esta es una torta chifón, ¿no? Vamos con la segunda desmoldada. Retiramos el papel manteca que tiene y ahí. Con mucho cuidado. Entonces, ahí están las dos tortas que hicimos el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer su cobertura total a las tortas. Después de que yo lo preparé, al inicio, yo lo volví a calentar, porque tiene que estar caliente para que él ablande. Porque conforme va enfriando el brigadeiro, el brigadeiro se va endureciendo, ¿no? Entonces esto tiene que ablandar y estar en un punto casi líquido. Entonces ahí, uy, qué delicia. Ahí está. Yo no sé para quién va a hacer esta torta hoy, quién lo va a disfrutar, yo no lo sé, aún todavía. Ok. Ahí está. Cubierta totalmente, ¿no? Como un volcán. Ok. Ahí está, mis queridas amigas. Entonces, hoy día aprendimos. ¿Qué tal, Rosario? Buenas, saludos. Creo que usted está en Estados Unidos o México. ¿Qué tal? Seguro que sí, Raquelita, me imagino. Al igual que yo aquí. Aquí yo les voy a mostrar, voy a partir una para que ustedes puedan ver cómo ha quedado. ¿Cuál quieren que quede para el premio? ¿La de allá o la de acá? ¿La de adelante o la de atrás? Y vos, claro, puede venir y yo, encantada, compartimos aquí. Sí, esta torta es sin relleno, amiga. Esta torta solamente es con una cobertura, ¿no? Es una cobertura en esta ocasión, pero es una torta que sí puede llevar relleno, como les dije. Esta torta puede llevar relleno de crema, puede llevar un relleno de pudín de chocolate. El mismo brigadeiro, el brigadeiro cuando esté semi caliente, él va endurando, ¿no? A este brigadeiro ustedes puede darle punto, punto para decorar, punto para hacer la cobertura y punto para relleno. Entonces, eso está, depende de ustedes, el punto que quieran tener para hacerla, ¿no? Entonces, claro que sí, Raquelita, te lo mando a este España. Claro, amiga querida. Claro, Cristina, puedes venir, encantada. Te vienes nomás. Para el relleno. El relleno ustedes está a su elección. Como les vuelvo a explicar, esta cobertura que hicimos hoy de brigadeiro, la pueden utilizar también para rellenar. Como y cuando es para rellenar, ustedes tienen que dejar que eso enfríe un poco, término medio, para que ella pueda estar un poco más moldeable. Porque cuando ella ya enfría, tiende más a ser, este, ¿cómo le digo? Un dulce de leche bien compacto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes le pueden aumentar un poquito de leche, un poquito de leche para ablandar e ir removiendo, ¿sí? Entonces, este punto es para la cobertura, el punto líquido, punto caliente. Porque ahorita yo he vuelto a calentar, a remover nuevamente la masa para poder diluirlo y poder venir a hacerlo acá. Todo punto quiero yo. Sí, la verdad que este brigadeiro es delicioso. Es súper, súper delicioso. ¿No? Yo voy a partir una porque quiero que vean el color que hace la cobertura de el caramelo. Esta de aquí voy a partir, ¿ok? Esta va a quedar acá, pueden ver, ahí. Entonces, esta voy a partir. Ahí está. Miren, ¿cómo queda esta torta de esponjosa? Quedan las migas súper, súper esponjosa, ¿no? Ahí está la cobertura. Entonces, esta torta es bien húmeda, es bien humedita. Ahora, ustedes a esta torta cuando quieren a rellenarlo o quieren humedecerla, ustedes la pueden humedecer con leche y chocolate. Pueden humedecerla, ¿no? Sin echarle azúcar. Porque hay chocolates con azúcar, entonces ustedes preparan un poco y la humedecen, no mucho. Un poco solamente, ¿no? Y ahí van a rellenando. Sí. Esta torta realmente está, está muy rica. Tiene un olor muy rico, muy rico. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, lo único que hace el colorante caramelo es cambiar el color. Darle mayor oscuridad a la torta, ¿no? Pero si no encuentran acá en Japón, no se hagan de ningún problema. Que lo único que cambia es el color. Nada más, ¿no? No le da el sabor, no. Solamente es darle mayor oscuridad a nuestra torta de chocolate. Entonces, como ustedes pueden ver, pueden hacerlo con este brigadeiro y hacerle una cobertura. Hola, Gemarita, ¿qué tal? Buenas noches. Arturo, buenas noches. Arturo Masaki, un gusto, ¿no? Entonces, aquí, como les digo, esta es la preparación que hicimos hoy de media receta. Solamente hoy hice media receta de los que yo les he dictado. Ustedes pueden hacer de una receta les da para dos moldes de 20 a 22 centímetros. Depende de ustedes. Y ya con eso ustedes pueden hacer una torta decorada. Sí, Raquelita, la verdad que sí. No la como ahorita, no la degusto porque está súper caliente y me puede dar un colpo, ¿no? Yo voy a esperar que enfríe un poco y voy a disfrutarlo. Bien. Yo realmente agradecidos con todos ustedes por acompañarme estas horas, por acompañarme hasta el final, ¿no? Bueno, que estén aquí. Gracias, de verdad, mil gracias. No iba a entrar hoy, pero por la felicidad que hoy día me cargó, realmente hice. Quise compartir esta receta con ustedes para que aprendan. Entonces, en agradecimiento por acompañarme y darme esos 3,000 live hasta el día de hoy. Su doctor le recomienda comer torta de chocolate, así que mándeme a mi casa, por favor. O véngase para la mía, que podemos compartir. Ay, de mi linda amiga, ¿qué tal? Un gran saludo, amiga. ¿No? Entonces, como les digo, gracias. Gracias de corazón. Ahora voy a hacer el sorteo que les prometí a todas las mamis que estuvieron aquí acompañándome hasta ahora. Hasta hoy día, no hasta esta hora, que ya son aquí en Japón las 11 de la noche. Entonces, yo quiero que de todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Se ve, Deli. Gracias, amiga. Gracias, Gimarita. Escuchen bien. Yo creo que se han estado escuchando, han estado viendo, ¿no? La primera persona que me conteste, la torta de chocolate, ¿qué tipo de chocolate, qué tipo de torta es la que hicimos hoy? La primera mamá que me responda será ganadora de esta deliciosa torta. Señora Carmen, y mire, ya son las 11. Cuento hasta 10. No. ¿Qué tipo de torta realizamos hoy? Cuento hasta 10 y pierden la torta. Uno. Dos. Muy bien, Ivonne Cadillo, torta de chifón. Ella estuvo muy atenta. Muchas felicidades, Ivonne. Hoy hicimos una torta de chifón de chocolate con cobertura de brigadeiro. Muy bien, Ivonne, estuviste atenta. Muchas felicidades, realmente. Luego usted se contacta conmigo para darme su dirección, yo mandársela. Y usted paga el envío, por favor. Gracias, de verdad. Ustedes estén atentas que yo cualquier momento, cualquier rato yo voy a estar igual aquí con ustedes haciendo, regalando siempre algo. No van a hacer todo el tiempo, pero siempre voy a estar ahí agradeciéndoles, ¿no? Entonces, nuevamente les repito, lo que hicimos hoy es una torta de chifón de chocolate con cobertura de brigadeiro, ¿no? Es un chifón, sí, Giancarla, es un chifón, pero te dormiste, amiga. Te dormiste. Y la mami que viva acá cerca, en mi entorno, pueden pasar y les invito yo un pedacito para degustar. Y Ivonne, usted estuvo muy, muy, muy atenta. Eso no se vale. Señora Pamela, ¿cómo estás? Señora Carmen, buenas noches a todas, ¿no? Bueno, no les quito más su tiempo a aquellas personas que van a descansar ya para el día de mañana a trabajar. Acá en Japón son las 11 y 5 de la noche. Entonces, gracias. Me salís mi hijo. Otro bebé, Geraldine, otro bebé. Sí, entonces las personas que gusten, quieran hacer este pedido de esta torta, también hay a la venta cuando ustedes gusten la torta de chocolate con cobertura de brigadeiro, ¿no? Entonces, Carolina, ¿qué tal, amiga? Buenas noches. Trabajando, me imagino. Un gran saludo. Gracias, Ivonne. Entonces, usted se contacta conmigo, Ivonne, la gran ganadora. Gracias, ¿no? Aquí, bien, carito. Gracias por estar aquí. Estás en tu descanso, amiga. Buen provecho. Jimarita, la delicia que hace la profesora ahí. Chao, Raquelita. Bueno, yo también me despido. Gracias a todas. Gracias, mil, mil gracias por estar aquí. ¿No? Entonces, aprovechen. Fue una lección más. Un aprendizaje más para todas ustedes. Con mucho cariño, con mucho amor. No se olviden, este video va a estar en mi página de YouTube con escena cake, panes y pasteles. Los invito a todos para participar y poder apoyarme y suscribirse a mi canal. Gracias, tía. Buenas noches, primito Robin. ¿Qué tal, tía Lady? Buenas noches. Yo me despido. Esto es hasta mañana, que mañana haremos el relleno para la torta de almendra, el día sábado. Tal vez hagamos dos cosas. Voy a hacer la decoración y voy a preparar también el arroz a la valenciana para enseñarle. Entonces, el día sábado estaré casi todo el día con ustedes. Les agradezco mucho. Gracias por estar aquí, por querer aprender algo más día a día. Buenas noches y muchas bendiciones. Saludos a toda mi amada familia en Bolivia y aquí en Japón y en todo el mundo donde se encuentren mis amistades y personas llegadas. Un gran saludo y bendiciones. Buenas noches. Hasta pronto.